Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Bien, bien, te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Bien, 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 te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor ¡Suscríbete al canal!